Radiomotul.mx, la radio de la gente. ¿Cómo están? Es un gusto saludarles a través de Radiomotul.mx. Les informo rápidamente que las lluvias van a continuar durante las próximas horas. Hay que estar preparados. Fuertes lluvias sobre algunos puntos de Yucatán, especialmente en el puerto de Progreso, donde se registraron hasta 70 milímetros, informó el director general del organismo Cuenca Península Yucatán de la Comisión Nacional del Agua. El funcionario federal explicó que si bien el sistema frontal se mantiene estacionario frente a las costas de la península Yucatán, su influencia generó principalmente precipitaciones y descenso en las temperaturas máximas. Subrayó que para este miércoles continuará el potencial de lluvias de moderadas a fuertes al continuar estacionario el sistema frontal 7 frente a las costas de la península de Yucatán. En tal sentido, para este miércoles se anticipan precipitaciones especialmente en la zona oriente, centro, sur y occidente de Yucatán. Para el jueves, el frente frío 7 estará en fase de disipación, aunque todavía estaría generando algunas lluvias en la entidad, especialmente en el oriente, sur y occidente del estado. En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan valores máximos que oscilarían entre los 28 y 32 grados Celsius. Para RM Noticias, informó Diana Molina. Radio Motul.mx, la radio de la gente. Hoy vamos con más información. El equipo motuleño de Volleyball trajo medalla de plata. Concluyó el Encuentro Nacional Deportivo Indígena. Yucatán, en su rama varonil, se lleva la medalla de plata en las respectivas finales de voleibol de este sábado en el Salón Rojo del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo Plan de San Luis. En la gran final donde compitieron Yucatán y Nayarit, correspondiente a la rama varonil, el conjunto nayarita hizo del servicio y su bloqueo a la defensiva su mejor instrumento para superar al yucateco, con parciales 25-22, 25-18 y 15-10. En tanto que el tercer sitio fue para el Estado de México, que se impuso a Yucatán en dos sets, 25-10 y 25-23. El equipo yucateco está integrado por los motuleños Carlos Arzápalo, Jesús Guerra, Luis Vázquez, Darwin Paul, Daniel Sánchez, Julián Camacho, Efraín Balam, Luciano Quijano, Raúl Izama, Darwin Aguilar, Ángel Heredia, dirigidos por su entrenador, Luciano No May. Para RM Noticias, informó Diana Molina. Radiomotul.mx, la radio de la gente. Hasta aquí con la información que tenemos para usted en este resumen de 14 de octubre de 2014. Mi nombre es Ángel Chanmai. Seguimos informando a través de Radiomotul.mx. Radiomotul.mx, la radio de la gente.